Hormiga 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 Oso 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 Gato 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 Perro 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 Vaca 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 Rana 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 Caballo 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 ¿León? ¿León? ¡Ratón! ¡Ratón! Ratón, hormiga, hormiga, oso, oso, gato, gato, perro. Vaca, zorro, zorro, rana, rana. Caballo, caballo. León, león. Ratón, ratón. Cerdo, cerdo. 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 Perrito. 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 Conejo. 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 Tigre. 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 Cebra. 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 Libro. 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 Reloj. Escritorio. 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 Perro. Cerdo. Perrito. Perri'o. Perri'o. Conejo. Conejo. Tigre. Tigre. Cebra. Cebra. Salón de clases. Salón de clases. Libro. Libro. Reloj. Reloj. Escritorio. Escritorio. Puerta. Puerta. Piso. 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 Flor. 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 Amigo. 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 Lección. 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 Tiza. 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 Estudiante. 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 Cuerpo. 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 Mano. 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 Dedo. 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 Piso. Piso. Flor. Flor. Amigo. Amigo. Lección. Lección. Tiza. Tiza. Estudiante. Estudiante. Silla. 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 Cuerpo. Cuerpo. Mano. Mano. Dedo. Dedo. Brazo. 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 Pierna. 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 Pie. 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 Cara. cara 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 ojo 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 nariz 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 oreja 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 boca 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 cuello 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 comida 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 brazo brazo pierna 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 pie cara 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 ojo 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 nariz 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 oreja 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 boca 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 cuello 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 car comida comida carne de vaca carne de vaca carne de vaca carne de vaca Jumpan Caramelo Pollo 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 Huevo 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 Pez 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 Mermelada 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 Patata 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 Arroz 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 Azúcar Azúcar Carne de vaca Carne de vaca Carne de vaca Jumpan 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 Pollo Proto Pollo O肥 Pollo C Huevo. Pez. Pez. Mermelada. Mermelada. Patata. Patata. Arroz. Arroz. Azúcar. Azúcar. Agua. 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 Leche. 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 Abierto. 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 Cerrar. 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 Ven. 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 Ir. 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 Mira. 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 Mira, ver, 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 escucha, escucha. escucha, decir, 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 decir. Agua. Agua. Leche. Leche. Abierto. Abierto. Cerrar. Cerrar. Ven. Ven. Ir. Ir. Mira. Mira. Ver. Ver. Escucha. Escucha. Decir. Decir. Contar. 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 Sentar. 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 Estar. 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 Empezar. 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 Comienzo. 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 Llamada. 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 Hacer. 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 Ayuda. 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 Saber. 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 Hervir. 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 Contar. Contar. Sentar. Sentar. Estar. Estar. Empezar. Empezar. Comienzo. Comienzo. Llamada. 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 Hacer. Hacer. Ayuda. 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 Saber. Saber. Hervir. Hervir. Hornear. 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 Freir. 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 Querer. 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 Tener. 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 Comprar. 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 Caminar. 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 Correr. 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 Saltar. 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 Danza. 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 Jugar. 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 Hornear. Hornear. Freír. Freír. Querer. Querer. Tener. Tener. Comprar. Comprar. Caminar. Caminar. Correr. Correr. Saltar. Saltar. Danza. Danza. Jugar. Jugar. Captura. 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 Canta. 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 Navar. 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 Cortar. 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 Dibujar. 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 Toque. 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 Llorar. 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 Me gusta. Me gusta. Me gusta. Me gusta. Gracias. 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 Reunirse. 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 Captura. 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 Canta. Canta. Nadar. Nadar. Cortar. 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 Dibujar. Dibujar. Toque. 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 Llorar. Llorar. Me gusta. Me gusta. znala. Laza. Gracias. Reunirse. Reunirse. Lavar. 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 Vestir. 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 Volar. 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 Espere. 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 Detener. 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 Morir. 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 Corbata 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 Vivir 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 Después 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 Otra vez Otra vez Otra vez Otra vez Lavar Lavar Vestir 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 Volar Volar Espere Espere Detener 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 Morir Morir Corbata 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 Otra vez. Por. 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 Abajo. 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 Temprano. 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 Ahora. 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 Afuera. 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 Muy. 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 ¿Cuándo? 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 ¿Dónde? 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 ¿A? 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 ¿En? 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 ¿Por? ¿Por? ¿Abajo? ¿Abajo? ¿Temprano? Temprano ¿Ahora? ¿Ahora? ¿Afuera? ¿Afuera? ¿Muy? ¿Cuándo? 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 ¿Dónde? ¿Dónde? ¿A? ¿A? ¿En? ¿En? ¿Feliz? 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 Feliz Alegre 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 Agradable 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 Frío 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 Caliente 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 Dulce 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 Grande 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 Pequeña 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 Limpiar. Sucio. 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 Feliz. Feliz. Alegre. Alegre. Agradable. Agradable. Frío. Frío. Caliente. Caliente. Dulce. Dulce. Grande. Grande. Pequeña. Pequeña. Limpiar. Limpiar. Sucio. 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 Seco. 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 Mojado. 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 Rápido. 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 Lento. Rápido. Lento. 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 Bueno. 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 Malo. malo 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 difícil 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 fácil 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 alto 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 bajo 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 seco seco mojado mojado rápido rápido lento lento bueno 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 malo malo difícil fácil difícil fácil 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 alto alto lento bajo 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 largo 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 corto corto antiguo joven pobre 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 rico 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 verde 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 rojo 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 amarillo 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 negro 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 largo 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 corto 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 antiguo antiguo joven 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 pobre pobre Libre, rico, rico, verde, verde, rojo, rojo, amarillo. Amarillo, negro, negro, azul, 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 azul. Delfín, delfín, delfín. Elefante, elefante. Elefante, elefante. Cabra, cabra, cabra. Pato, pato. Pato, pato. Serpiente. 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 Pecho. 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 Hombro. 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 Pulgar. 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 DEDOS DEL PIE Azul Delfín Elefante Cabra Pato Pato Serpiente Serpiente Pecho Pecho Hombro Hombro Pulgar PULGAR DEDO DEL PIE DEDO DEL PIE DIENTE 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 ESTÓMAGO 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 RODILLA 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 ATRÁS 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 TRABAJO 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 DENTISTA 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 Profesor 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 Bombero 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 Diente Diente Estómago Estómago Rodilla Rodilla Atrás Codo 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 Trabajo Trabajo Enfermera Enfermera Dentista Dentista Profesor Profesor Bombero 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 Familia 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 Padre 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 Madre 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 Abuelo 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 Abuela 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 Hija 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 Hijo 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 Tía 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 Tío 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 Tía Tía Bento Tía 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 tío tío sobrino sobrino sobrina 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 bolso 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 lápiz 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 regla 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 borrador 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 cuaderno 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 tígeras tígeras Tijeras Tijeras Pegamento 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 Desayuno 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 Almuerzo 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 Sobrina Sobrina Bolso Bolso Lápiz Lápiz Regla Regla Borrador Borrador Cuaderno 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 Tijeras Tijeras Pegamento Pegamento Desayuno 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 Almuerzo 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 Cena 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 Cocina 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 Cerdo 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 Pimienta 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 Vegetal 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 Sandwich 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 Tenedor 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 Cuchillo 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 Plato 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 Ropa 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 Cena Cena Cocina 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 Cerdo 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 Pimienta 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 Tenedor. Cuchillo. Cuchillo. Plato. Plato. Ropa. Ropa. Gorra. 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 Sombrero. 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 Botas. 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 Chaqueta. 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 Pantalones. 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 Falda. 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 Camisa. 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 camisa bicicleta 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 fútbol 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 béisbol 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 gorra sombrero sombrero botas botas chaqueta chaqueta pantalones 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 falda falda camisa 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 Béisbol Voleibol 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 Badminton 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 Tenis 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 Estudiar 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 Llegar 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 Terminar 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 Punto 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 Enseñar 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 Aprender 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 Pedir. Pedir. Voleibol. Voleibol. Badminton. Badminton. Tenis. Tenis. Estudiar. Estudiar. Llegar. Llegar. Terminar. Terminar. Punto. Punto. Enseñar. Enseñar. Aprender. Aprender. Pedir. Pedir. Responder. 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 Ler. 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 Hablar. 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 Escribir. 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 Entender Alabanza Descanso Descanso Tratar Tratar Utilizar Utilizar Responder Responder Leer Hablar Hablar Escribir Escribir Pensar 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 Entender Entender Alabanza 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 Descanso Descanso Tratar 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 Utilizar 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 Anillo 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 Cocinar 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 Picar 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 Llenar 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 Beber 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 Comer 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 Necesitar 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 Paga 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 Cambio 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 Dar 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 Anillo Anillo Cocinar 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 Picar Picar Llenar Llenar Beber 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 Comer 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 Necesitar 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 Paga. Paga. Cambio. Cambio. Dar. Dar. Obtener. 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 Pedir prestado. Pedir prestado. Pedir prestado. Pedir prestado. Vender. 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 Disfrutar. 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 Pintar. 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 Invitación. 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 Encontrar. Encontrar. encontrar encontrar jalar 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 empujar 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 tomar 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 obtener obtener pedir prestado pedir prestado vender vender disfrutar disfrutar pintar pintar invitación invitación encontrar encontrar jalar 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 empujar 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 tomar tomar cambiar 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 Cambiar, giro, 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 giro. Seguir, seguir, seguir. Seguir, gritar, 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 gritar. Sensación, sensación, sensación. Sensación, excusa. 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 Esperanza. 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 Preocupación. 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 Amor. 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 Odio. 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 Cambiar. 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 Giro. Giro. Seguir. Seguir. Gritar. Gritar. Sensación. Sensación. Excusa. Excusa Esperanza Esperanza Preocupación Preocupación Amor Amor Odio Odio Sonreír Sonreír Risa 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 Dormir 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 Sueño 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 Comprobar 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 Cepillo 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 Conducir Conducir. 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 Visitar. 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 Matar. 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 Mantener. 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 Sonreír. Sonreír. Risa. Risa. Dormir. Dormir. Sueño. Sueño. Comprobar. Cepillo. 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 Conducir. Conducir. Visitar. Visitar. Matar Matar Mantener Mantener Perder 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 Recoger 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 Poner 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 Pasar 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 Espectáculo 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 Conjunto 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 Llevar 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 Enviar 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 Movimiento 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 permanecer 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 perder perder recoger recoger poner poner pasar pasar espectáculo espectáculo conjunto conjunto llevar llevar enviar enviar movimiento movimiento permanecer permanecer sostener 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 otoño 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 Soplo Crecer 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 Marrón 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 Gris 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 Púrpura 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 Triste. Lo siento. Lo siento. Sostener. Otoño. Soplo. Crecer. Crecer. Marrón. Marrón. Gris. Gris. Púrpura. Púrpura. Enojado. Enojado. Triste. Triste. Lo siento. Lo siento. Clima. 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 Ventoso. 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 Nublado. 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 Agrio. 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 Salado. 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 Solu. Solo. Solo. Hermoso. Hermoso, 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 bonita, 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 bonita. Feo, 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 hambriento, hambriento, hambriento. Clima, ventoso, ventoso. Nublado, nublado. Agrio, agrio. Salado, salado. Solo, solo. Hermoso, 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 bonita, bonita. Feo, feo. Hambriento, hambriento. Completo, completo. Completo, completo. Completo. Costoso. 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 Barato, barato. Barato, barato, ausente, 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 presente. Presente, presente, presente. Genial, 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 genial. Correcto. 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 Redondo. 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 Enfermo. 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 Completo. Completo. Costoso Costoso Barato Barato Ausente Ausente Presente Genial Genial Correcto Correcto Redondo Redondo Enfermo Enfermo Enfermos Enfermos Solo Solo Seguro 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 Sediento 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 Grueso Delgado 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 Débiles 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 Fuerte 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 Ambos 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 A través De A través De A través De A través De Alrededor 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 Seguro Seguro Sediento 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 Grueso 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 Delgado 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 Débiles 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 Fuerte 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 Ambos 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 A través A través A través De Alrededor Alrededor Hacia Hacia Atrás Hacia Atrás Hacia Atrás Hacia Detrás 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 Detrás. Tal vez. Tal vez. Tal vez. Tal vez. Nunca. 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 Bastante. 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 Juntos. 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 Antes de. Antes de. Antes de. Antes de. Siempre. 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 Entre. 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 Debajo. 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 Hacia atrás. Hacia atrás. Hacia atrás. Nunca. Debajo. 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 Debajo.